7 increíbles conceptos del futuro Cruise Up Future Vision, el futuro del transporte autónomo Cruise Up Future Vision ofrece un vistazo al transporte autónomo del 2050 con vehículos modulares impulsados por energía solar y celdas de hidrógeno. Sus podios personalizables y tecnologías avanzadas como sensores biométricos y pantallas holográficas llevan la experiencia de viaje a un nivel completamente nuevo incluyendo despegue y aterrizaje vertical. Toyota E-Care, movilidad inclusiva y futurista El Toyota E-Care es un vehículo autónomo que revoluciona la movilidad para personas con discapacidades. Su diseño compacto, sensores avanzados y tecnología de inteligencia artificial ofrecen independencia y personalización mientras que su tren motriz eléctrico garantiza sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Alakai Sky, movilidad aérea sostenible Alakai Sky, un innovador avión eléctrico impulsado por hidrógeno, redefine la movilidad aérea con una autonomía de hasta 4 horas y una velocidad de 185 km por hora ofrece un transporte eficiente, seguro y ecológico gracias a sus múltiples redundancias y un paracaídas montado en el fuselaje. Chrysler Halcyon Concept, el futuro de la movilidad eléctrica El Chrysler Halcyon Concept ejemplifica la visión de Chrysler hacia la movilidad eléctrica con tecnología STLA, conducción autónoma a nivel 4 y un tren motriz de 800 voltios redefine la sostenibilidad con interiores hechos en un 95% de materiales reciclados y logotipos elaborados Wind Hunter Project, energía eólica offshore revolucionaria El Wind Hunter Project aprovecha los fuertes vientos oceánicos para generar más energía que las granjas eólicas tradicionales con un diseño flotante e innovador, minimiza el impacto visual y ambiental mientras allana el camino para una revolución en energía renovable Ectolife, el futuro de la reproducción artificial Ectolife revoluciona la reproducción humana con 75 laboratorios de vanguardia que albergan 400 úteros artificiales cada uno Esta instalación pionera monitorea a los bebés mediante una aplicación dedicada y tiene capacidad para criar hasta 30 mil bebés al año brindando esperanza a parejas infértiles y regiones con baja natalidad Tritons, exploración submarina de lujo Tritons ofrece una experiencia submarina incomparable con su submarino de última generación Equipado con tecnología avanzada y un diseño de lujo proporciona vistas panorámicas del mundo marino Ya sea para biólogos, exploradores o entusiastas del océano Tritons ofrece un viaje inolvidable hacia las profundidades Tritons de la construcción posible Gracias por ver el video.